Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo día. Hoy miércoles 28 de febrero de 2024. Ya les tenemos preparado el resumen con la actualidad de las noticias acontecidas hoy en el municipio. Se la presentamos a continuación. Comenzamos. Los caideros y lómados estrenan al umbrado público fotovoltaico gracias al plan de cooperación de los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria y a la inversión de 422.000 euros que ha supuesto esta operación. El Ayuntamiento de Mogán ha instalado al umbrado público fotovoltaico en la urbanización de los caideros y un sector de Loma II, Arguineguín, con una inversión de cerca de 422.000 euros con cargo a la anualidad de 2023 del plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. Concretamente, se han sustituido las luminarias convencionales por otras tipo LED dotadas de paneles fotovoltaicos independientes y aislados de la distribución eléctrica. Ya que su fuente de energía es únicamente la solar, que es 100% renovable. En los caideros se han instalado 66 luminarias, quedando todo el alumbrado público de la urbanización renovado. Por su parte, en Loma II se ha colocado 160 luminarias solares distribuidas en la avenida Mensei, calle Guasimara, Tara y Tunte, así como en el último tramo de la Francisco Navarro, el que conecta con la avenida Mensei. También se aprovechó para cambiar seis farolas en mal estado. Con esta actuación, se mejora la eficiencia energética y se reduce la contaminación lumínica, además de reducirse la huella de carbono de las instalaciones de alumbrado, dado que son totalmente autosuficientes. El concejal de alumbrado público, Víctor Gutiérrez, ha anunciado que ya se está trabajando en una segunda fase del proyecto en Loma II y ha señalado que aunque serían ya un total de 518 nuevas luminarias con este sistema, será necesaria una tercera fase para completar la sustitución de la urbanización al 100%. Sí, el Ayuntamiento de Mogán ha cambiado las luminarias convencionales por las de fotovoltaica, en Loma II y en Los Caideros, un total de 226 luminarias, con un presupuesto de 422.000 euros aproximadamente del PCA, del Cabildo Gran Canaria, y el objetivo es la mejora de la eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica, reducir las instalaciones de alumbrado, dado que son totalmente autosuficientes. El objetivo es la mejora de la eficiencia energética y reducir la contaminación lumínica, reducir la huella de carbono de las instalaciones de alumbrado, dado que son totalmente autosuficientes. Estamos trabajando en una segunda fase en Loma II, que se van a cambiar a 179 luminarias. Y nuestro municipio de Mogán vuelve a ser protagonista de otro seísmo. En esta ocasión tuvo lugar ayer martes a mediodía con un 2,5 de magnitud. El Instituto Geográfico Nacional registraba a mediodía de ayer martes un seísmo de 2,5 de magnitud frente a la costa del municipio de Mogán, a unos 35 kilómetros de profundidad exactamente. Ocurría sobre la 1 a menos 5 de la tarde, aunque no fue sentido por la población, según ha podido saber este medio. Justo una hora antes, el municipio de Galdar registraba otro seísmo de 1,7 de magnitud, aunque en su caso ocurría a tan solo un kilómetro de profundidad. Afortunadamente, se tratan de seísmos propios de nuestras islas, que suceden a menudo y no suelen revertir ningún tipo de peligro, según los expertos. Y atención todos los vecinos que sean aficionados a la alfarería, porque el Ayuntamiento de Mogán, desde el Área de Participación Ciudadana, oferta un curso para los próximos meses. La Consejalía de Participación Ciudadana organiza un taller de alfarería que comenzará el próximo lunes 4 de marzo y finalizará el lunes 13 de mayo. Se impartirá de lunes a jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche en el Club de la Tercera Edad San Antonio, situado en el casco de Mogán. El taller tendrá un coste de 20 euros al mes, que servirán para cubrir el material a excepción del mes de mayo. Aquellas personas interesadas en inscribirse o solicitar más información podrán hacerlo a través del teléfono 630-772-656. Este curso de alfarería lo traemos como algo nuevo al municipio, lo impartirá un alfarero profesional y será del 4 de marzo al 13 de mayo. Cada alumno tendría que pagar 20 euros para solo material. Para inscribirse al curso es llamando al 630-772-656 o me dejan un whatsapp, que es mi número propio corporativo. El curso se impartirá en el Club San Antonio, en el Pueblo Mogán, de la Tercera Edad. Sería jueves, lunes y jueves, de 6 a 9 de la tarde. Y desde aquí animarles a todos a apuntarse y pasar una tarde divertida, aprendiendo algo nuestro, artesano y bonito. Y vamos a conocer la previsión del tiempo ya para mañana, en una jornada en la que parece que vuelven a bajar considerablemente las temperaturas. Comenzamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde las nubes continúan siendo las principales protagonistas en estas islas, como ya es característico. Sobre todo, especialmente en La Palma, La Gomera y El Hierro, que recuerden, continúan en alerta por fenómenos de viento. Es muy importante que tengan precaución. Se puede dar alguna que otra lluvia aislada, no siendo el norte y noreste de Tenerife, donde en esta ocasión se pueden tener lluvias permanentes durante aproximadamente la media tarde-noche de mañana. En el resto de la isla no habrá mucho de qué preocuparse, ya que habrán chubascos aislados y alguna que otra vez lucirá el sol. Pero eso sí, las temperaturas bajarán considerablemente en todas las islas occidentales. También lo harán en la provincia de Las Palmas. Las temperaturas bajan de media a unos 2 grados en cuanto a la mínima y tan solo sube un grado en cuanto a la máxima. También en las islas orientales vuelven a aparecer las nubes, esto sí, con una mínima probabilidad de lluvia, salvo en el norte de Gran Canaria, donde nuevamente puede haber algún chubasco aislado. También los vientos en esta parte del archipiélago pueden soplar medianamente fuerte, aunque no tanto como lo pueden hacer en el resto de las islas. También el norte de Fuerteventura se verá afectado por un manto de nubes altas que podrá hacer que el sol no tenga el protagonismo que sí tendrá en el resto de las islas occidentales. En cuanto a la isla de Gran Canaria, las nubes vuelven a copar toda la actualidad. Como decíamos, hay que tener cuidado con los vientos en el centro norte de la isla, aunque no serán extremadamente fuertes. Lucirá el sol en el resto del sur, suroeste y este de la isla, aunque sí es verdad que en el sureste tendremos algún manto de nubes altas que podría dejar de manera muy ocasional algún que otro chubasco muy débil, sin apenas importancia. Y en nuestro municipio de Mogán, pues nubes y claros, eso sí, predominará el sol en cielos que en la primera mitad del día estarán permanentemente despejados, pero irá bajando la temperatura considerablemente hasta última hora de la tarde cuando vengan a aparecer esas nubes que podrían, pues ya les digo, hacer que las temperaturas se noten algo más. De hecho, la máxima está en 23 grados y la mínima se mantiene en 15 con respecto a los días de ayer. No nos abandona el fresquito. Pues hasta aquí ha llegado toda la actualidad en el día de hoy en el municipio de Mogán. Como siempre nosotros, nos despedimos hasta mañana a la misma hora con más noticias. Sean felices y pasen muy buena tarde. Hasta mañana. ¡Gracias!